y la amigos santos bienvenidos una vez más a nuestro canal inversiones seré lluvia de bendiciones para todos en este día es lo que a dios le pedimos en nuestras oraciones y retomamos nuevamente nuestra información para los animalitos y también para las loterías una vez más recordándole que es importante que para jugar nuestra información usted tenga en cuenta la lotería loto activo rd y usted no puede jugarlo en ninguna agencia en un punto físico pues lo invito a que se registre en cualquier página donde esta lotería loto activo rd esté disponible ya que ustedes han dado cuenta como día tras día nuestra información sale muchísimo por esa lotería es muy acertada en esa lotería ok igual si no puedes registrarse si no puedo no tiene donde jugar pues igual entonces se queda con loto activo venezuela y con la granjita también los invito a que tengan en cuenta nuestros terminales para las loterías ya que día tras día también han estado muy acertados incluyendo el terminal más fuerte que indicamos gracias a dios y pues ya ustedes saben cuál es la dinámica nosotros indicamos acá un terminal invertido usted pues ya decide si lo juega de manera directa o si arma algún triple o si juega la serie pues ya es la decisión de cada quien consultándolo con su 11 con su bolsillo dependiendo a la cantidad de dinero que tenga disponible para las loterías y los animalitos ok y bueno no siendo más vamos a estar iniciando con nuestro primer animalito para este día miércoles 7 de agosto vamos a iniciar con el número 14 paloma será nuestro primer animalito y lo vamos a estar acompañando de el 10 el tigre el tigre nuestro siguiente animalito y continuamos con el águila animalito que tiene muchísima fuerza pero ahí como lo es el águila y la ardilla cierra nuestro primer bloque los invitamos también a suscribirse a nuestro grupo vip donde vamos a tener animalitos exclusivos para nuestros suscriptores vip ya que están pagando un dinero pues no podemos estar entregando la información que dejamos por acá abierta así que aquí vamos a tener animalitos exclusivo vamos a tener dos animalitos exclusivos que para mí tienen muchísima fuerza en este día miércoles 7 de agosto celebrando la batalla de voy acá acá en colombia así que bueno vamos a continuar con el perro número 27 el perro y el pescado invitándolos a que se suscriban a nuestro grupo vip escribiendo al número más 57 30 45 98 36 39 vía whatsapp ok y vamos a estar entonces continuando con la vaca a continuación pues saca el lápiz y cuaderno para que anoten nuestros terminales nuestros terminales invertidos vamos entonces a iniciar con él 10 y el 01 el 61 y 16 el 60 y el 06 lo acompañamos con el 56 y 65 y como el terminal más fuerte para este día miércoles 7 de agosto en las loterías chances zulia táchira triple león en cualquier lotería de colombia como culona samán caribeña etcétera etcétera cualquier lotería de chile de argentina de cualquier país estos terminales tienen validez nuestro término más fuerte para este día miércoles 7 de agosto será el 15 y 51 y les recuerdo que no es mentira no que ustedes lo han comprobado como acá entregamos terminales será como el 15 y el 51 pero usted se da cuenta que uno de esos dos es un animalito verdad ese animalito también tiene fuerza y así en cada parejita de terminales hay uno o dos animalitos que los identifica y les tiene muchísima fe en mayoría que más más fe que los animalitos que entregamos porque ustedes han dado cuenta como salen como salen que no es cuenta no es carreta y así que usted a jugar esos animalitos allí disfrazados pero identifica como el 15 y el 51 usted ya lo tiene ya sólo acaba de decir el 10 y el 01 ayúte también usted se da cuenta verdad entonces el 15 y el 51 son nuestro terminal más fuerte vamos a cerrar nuestro vídeo de animalitos con el mono el mono será nuestro último animalito entonces recordamos paloma y tigre águila ardilla perro pescado vaca y el mono y adicional a eso nuestros terminales para las loterías y no sigan te recordaste que vamos a tener información por aquí disponible para la mlb donde también hemos estado dejando vídeos y hemos tenido muchos aciertos así que no siendo humano estaremos viendo una próxima oportunidad por aquí el vídeo está en una próxima oportunidad si dios lo permite